Bienvenido una vez más al canal Cultura y Paranormal El día de hoy vamos a estar hablando sobre números positivos y negativos dentro del pensamiento matemático Algo que acompleja mucho a los estudiantes de matemáticas es cuando empiezan a aparecer los números negativos Y esto es debido a que cuando uno empieza a aprender matemáticas, se nos enseñan las matemáticas como cosas sólidas Uno cuando suma 2 más 2, por ejemplo, lo que está haciendo es sumar cosas sólidas No sé, tengo dos canicas y gano dos más en el recreo Son cosas tangibles, son cosas que estamos habituados en el día a día De hecho, como mencioné en el capítulo anterior, las matemáticas surgen como necesidad humana Para aplicarla al día a día Pero de alguna forma, las matemáticas evolucionaron para poder llevar la idea de algo que es un poco más complejo Que es los números negativos Que es un número negativo Una de las formas más fáciles para poder entender sobre todo la suma y la resta de números positivos con negativos Es imaginar que nosotros tenemos deudas y tenemos ganancias Acá van a estar las ganancias y en este sector van a estar las deudas Ustedes con esta explicación, esto se llama T Con esta explicación ustedes van a darse cuenta de manera automática Que no es difícil operar, sino que es lógica pura Partiendo que yo tengo 5 Tengo 5 Y ahora tengo 5 más Es evidente que esto es 10 Pero ¿qué pasa si yo tengo 5 y gasto 3? Es obvio que voy a continuar con 2 De manera positiva O sea, aún tengo algo de dinero, entre comillas Hablemos ahora ya como si fuese dinero Supongamos que yo tengo 10 de dinero Y por algo yo me gasto 30 Yo tengo 10 Y gasto 30 Quedo debiendo dinero Te pago mañana Para entender qué ocurre acá Tenemos que saber que Si yo tengo 10 Y ahora por el X motivo Voy a deber 30 Es obvio que Mi deuda Al ocupar estos 10 de acá Para cancelar estos 30 Voy a quedar con 20 de deuda Ahora pensemos que No tengo dinero Digamos que pido prestado Pido prestado 5 Y más adelante Pido prestado 10 Recordemos que estamos en el lado De los números negativos De las deudas Vemos entonces que Si yo debo 5 Y además ahora debo 10 Esta deuda incrementa Ya es 15 Vemos que a pesar de ser números negativos Acá no existe una recta Sino que existe una suma Para poder entender Cómo opera todo esto Dentro de las matemáticas Que nosotros conocemos Hay que entender Que cuando nosotros Nos enseñan matemáticas Nos enseñan de esta manera 2 más 2 Olvidemos ya no son cosas Ahora son números 2 más 2 Lo que ocurre Es que lamentablemente Cuando nosotros Se nos enseña esto Este número Es un número Y este número Es otro Y ambos números Están unidos solamente Por este símbolo Que representa Una operación matemática Ahora cuando entran Los números negativos Dentro de este juego Ya no va a representar Solamente una operación matemática Sino que va a representar Un estado De estos números Por ejemplo Yo tengo 2 Menos 2 Es evidente Que esto es 0 ¿Pero por qué es 0? Bueno Ahora Es lo que ustedes Tienen que entender Este 2 Que está acá Es positivo Es dinero que yo tengo Entre comillas Y ahora gasto 2 Es decir Que los números Están separados Por una condición Este es un número Que es el 2 Y este ahora Es otro número Y no hay nada Entre medio Que los una Es decir Que la operación Que está al medio Que la resta La suma Ya dejó de existir Como resta o suma Sino que son números Enfrentándose directamente Con otros números Y es así Que nosotros podemos ver Por ejemplo Cuando yo hago Menos 2 Más Menos 2 Esto es igual a Menos 4 Y si yo tengo Por ejemplo 2 más 2 Es también 4 Pero ambos Tienen distintos signos De aquí nosotros Podemos llegar A una conclusión Vamos entonces acá Con el material de apoyo Que es La suma y las restas Con los números Positivos y negativos Como les comenté Existe un símbolo Que va a ser El símbolo positivo O negativo Que van a estar En cada uno De los números Recordemos que Esto ya no son Operaciones matemáticas Sino que representa El estado de un número De alguna forma Significa como agregar O quitar Pero independiente Del número Esto va El que se agreguen O se quiten Va a ser Respecto a los símbolos Que lo acompañan La propiedad O la regla Para poder sumar Números positivos Y restar números Negativos y positivos En general Hay que ver Solamente los signos Cuando los signos Son iguales Estos se van a sumar Y van a mantener El mismo signo En cambio Si los signos Son distintos Estos números Se van a restar Y van a quedar Con el número O sea Con el signo Del número mayor Acá tengo yo Un ejemplo Gráfico Que es como se debe Hacer por lo general Para que ustedes Puedan entender Yo tengo 2 Menos 2 Estoy en el menos 2 ¿Cierto? Y ahora Encima bajo 3 más Y llego al menos 5 Esta es la manera gráfica Pero para ir Mucho más A lo que Visual Acá hay una serie De ejercicios Que están Puesto acá Todo esto Están revisados Y están correctos Vemos que aquí Acá hay un número Veanlo acá Acá No es el 27 Solo Sino que el 27 Está acompañado De un signo Que lo hace negativo Es decir Es menos 27 Menos 27 Más Menos 7 Como los signos Son iguales Se suman Las cantidades Pero van a mantener El signo negativo En cambio Acá a la derecha Tenemos el 35 Positivo Porque vemos Que no hay Ni un signo Anterior al 35 Entonces asumimos Que es positivo Más Y este número Negativo Por lo general Los números negativos Se van a poner Entre paréntesis ¿Para qué? Para poder diferenciarlos Vemos que 35 más Menos 40 Es igual a Menos 5 Y esto es porque Al ser el 35 Positivo Y el menos 40 Ser negativo Esto no es que Se sumen Se sumen Sino que al ser De distintos signos Positivos Contra negativos Se van a restar Si o si 35 menos 40 O 40 menos 35 Es 5 Y el signo Que van a llevar Van a ser El signo Del número mayor Como acá El 40 Es mayor que 35 El signo Que lo va a acompañar Va a ser el negativo Ocurre algo también Cuando tenemos Por ejemplo 14 de positivo Menos Que está acá Y luego Un número Negativo Cuando Cuando existe Una resta Y a continuación Existe un número Negativo Esta Esta resta Que está aquí Y este Símbolo negativo De alguna forma Como que Chocan Y se vuelve En una suma Por ejemplo Acá tenemos Menos 12 Menos Menos 9 Y la forma De reescribir Todo esto Es Menos 12 Más 9 Vemos que Este menos Al chocar Con el menos Que continúa Del número negativo Se va a transformar En una suma Menos 12 Más 9 Es 3 Negativo Porque el 12 Es mayor que el 9 Y el 12 Es Negativo Y esta es La regla General Para sumas Y restas Son La Estas reglas Se van a aplicar Siempre Cuando hayan Suma Y resta Hay que estar Muy Atento Cuando uno Está viendo Operaciones Matemáticas Cuando hayan Suma Y resta Con números Positivos Y negativos Porque también Pueden haber Divisiones Y multiplicaciones En lo que Incluyan Números Positivos Y negativos Pero aquí Aquí no es tan difícil La regla En general Como vemos Tienen un símbolo Que es La división O la división En forma de fracción También El símbolo De la multiplicación Puede ser Un puntito Una X O dos paréntesis Sin nada Entre medios Que los una ¿Qué significa Multiplicar? Pues incrementar Y dividir Pues repartir Tiene como propiedad Los números Positivos Y negativos Dentro de lo que Es la división Y la multiplicación Que cuando Los signos De los números Que están Multiplicando Y dividiendo Sean iguales El resultado Va a ser positivo En cambio Cuando los signos Que están dividiendo O multiplicando Sean distintos El resultado Siempre va a ser Negativo Y aquí tenemos Algunos ejemplos El 3 por 3 Es más 9 Claro Porque el 3 Y el 3 Ambos Son positivos O el 30 Dividido en 10 Sigue siendo positivo Porque ambos signos Son iguales Acá tenemos Menos 3 Por menos 3 Y vemos que es 9 ¿Por qué es 9 positivo? Porque recordemos Que los signos Son iguales Acá tengo Una operación 3 más 2 Que es 5 Multiplicado Ya que acá en medio No hay nada Que los una Por menos 5 5 por menos 5 Va a ser Menos 25 Porque 5 Y menos 5 Tienen signos Totalmente distintos Asimismo También tenemos Acá la división De menos 42 Dividido En menos 7 Como menos Y menos Y hay una división El resultado Va a ser positivo Y así Sucesivamente Lo único Lo único que tenemos Que recordar Cuando hay división Y multiplicación Con números Positivos Y negativos Es que Los 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 números Sean de igual Signo Van a ser Positivo El resultado Y cuando Los números Tienen distintos Signos Van a ser Negativos Recordemos De nuevo Por ejemplo Este Menos 8 Por 1 El 1 Es positivo Acá Porque no está entre paréntesis Y nos dice que es menos Menos 8 Por 1 Es menos 8 Y acá Tengo 20 20 Positivo Dividido En 4 Es 5 Positivo ¿Por qué? Porque el 20 Es positivo Y el 4 También lo es Esta para mí Son las 4 reglas Más importantes Que tienen las matemáticas Al principio Y que es lo que Más dificulta A los estudiantes De matemática Recordemos Que hay 2 Tipos de reglas Para las Para las sumas Y restas De números Positivos Y negativos Y cuando hay División Y multiplicación De números Positivos Y negativos Por lo general Los estudiantes Cuando son nuevos Suelen confundirse Con este tema Pero una vez Que practiquen Van a poder Tomarlo Como una costumbre Porque es Lógico Recordemos Que cuando hay Sumas Y restas De números Positivos Y negativos Si Los signos Son iguales Se conserva El signo Y se suman Los números Y cuando Los números Son distintos En una suma O resta De números Positivos Y negativos Si los signos Son distintos Se van a restar Y van a poner El signo Del número Que sea de mayor valor Asimismo Cuando hay división Y multiplicación Y multiplicación De números Positivos Con negativos Lo que tenemos Que mirar Es que ambos Tengan el mismo signo Si el signo Es igual Pues el resultado Siempre será positivo Y si el signo Es distinto El resultado Va a ser negativo Nos estamos viendo Pronto Con el siguiente Capítulo De la clase De pensamientos Matemáticos Chao 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 Chao